Prudencia. ¿Será que la prudencia la podemos definir como miedo, como no hacer nada hasta las últimas consecuencias, o como una característica de aquel que predica el Evangelio? Salve María. Estamos hoy, este lunes, después de la Epifanía del Señor. Hoy la Iglesia contempla la memoria del Santísimo Nombre de Jesús. Y es principalmente nuestro Señor Jesucristo quien nos está dando la clave para practicar una virtud, que es precisamente la virtud de la prudencia. Nuestro Señor está predicando. Y a la vez que nuestro Señor predica, San Juan Bautista está bautizando. Y Él le dice a Herodes, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. No te es lícito vivir en una unión matrimonial ilegítima. Y por eso Herodías y Herodes decapitan a San Juan Bautista. Porque Él está predicando la verdad. Él está predicando la moral. Nuestro Señor ve esto. ¿Y qué hace? Sale corriendo. Nuestro Señor increpa a Herodes. Nuestro Señor toma la actitud perfecta. La actitud de un alma prudente. Definamos qué es la prudencia. La prudencia no es esa virtud o ese sentimiento o esa acción del alma que hace con que nosotros retrocedamos ante el peligro. No. La prudencia es la virtud que nos deja claro cuáles son los métodos, los medios y los caminos que debemos usar para alcanzar el objetivo. Nuestro Señor está en el inicio de la vida pública. No es momento de polémicas. No es momento de contiendas. Es el momento en que Él tiene que hacer con que todo mundo preste atención a su predicación. Y el que hace se pone en un lugar en que Herodes no tenga jurisdicción. Por eso se va a Cafarnaúm. Y no sólo para poder seguir predicando sin peligro de que Herodes vaya a hacerle algo malo, sino para cumplir una profecía. Dice aquí el Evangelio. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm junto al mar en el territorio de Saúlón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Miren. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombra de muerte, una luz les brilló. Y nuestro Señor, con la fuerza de su palabra, de su palabra divina, dice, Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. La luz del Evangelio tiene que llegar siempre, a cada momento, a cada instante, a cualquier persona, a cualquier rincón. Pero debemos saber cómo hacer para que esa luz verdaderamente llegue. Me acuerdo de un hecho de San Felipe Neri. A San Felipe Neri lo llamaron para darle una unción de los enfermos a un hombre que estaba ya al pie de la muerte, ya estaba agonizando. Llega San Felipe Neri y cuando este hombre lo ve, lo expulsa, le dice, Fuera, yo no quiero ningún cura aquí, váyase de tal. San Felipe Neri le dice, No, pero venga, yo vine aquí a ayudarle a tener un buen morir. No, fuera de aquí, yo no quiero en los curas, no quiero nada, váyanse de aquí, fuera. San Felipe Neri se fue, no, ¿sabe qué hizo? Prudencia. Cogió una silla y le dijo, Bueno, si me permite, yo quiero quedarme aquí, asistiendo al momento en que usted va a morir. El otro lo mira muy raro, le dice, ¿Cómo así? San Felipe Neri le contesta, Sí, porque siempre que hay una persona que está al borde de la muerte, se arrepiente de sus pecados. Usted es el primero que yo asisto, que va a morir sin arrepentirse de los pecados. Entonces, quiero saber cómo es la muerte de alguien que no se arrepiente. Este hombre queda pálido, no sabe qué hacer, y le dice a San Felipe, No, Padre, confiéseme. San Felipe lo confiesa, le da la unción, él muere. San Felipe fue, ¿qué? Prudente. Él fue a llevar la luz de la salvación a este hombre. No retrocedió, usó de los medios necesarios para alcanzar la salvación. Esa virtud de la prudencia la quiere nuestro Señor para todos y cada uno de nosotros. Espero que la Santísima Virgen nos la conceda a todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siente. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María.